No sienta el colegio, que no se le haya quedado el colegio adentro. Realmente los vicentinos somos eternos. Cuando entramos al colegio Rocafuerte, el colegio nunca se sale de nuestra esquina. Luego del corte conoceremos la actualidad del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, cómo quedó luego de su remodelación y los avances educativos del plantel. Enseguida regresamos. El colegio Vicente Rocafuerte del plantel es sumamente diferente, pues realiza todas sus actividades en un espacio que supera las 6 hectáreas. Cuenta con más de 4.800 alumnos, alrededor de 150 docentes y sus instalaciones recientemente fueron remodeladas. La modernización física del plantel fue posible gracias a una declaratoria de emergencia emitida por el gobierno en agosto de 2014. Debido al mal estado de la infraestructura, la empresa Adocasa fue contratada para realizar este trabajo. Una de las cosas que más nos llamó la atención acá fue el estado en el que encontramos este colegio, donde la infraestructura estaba completamente deteriorada. La estructura arquitectónica como los edificios en su parte estructural. Esto es un edificio que tiene casi 100 años y cuando hicimos prospecciones en las estructuras encontramos que estaban debilitadas y que aparte de hacer una intervención arquitectónica necesitábamos hacer igual un reforzamiento estructural. De esta forma, el proyecto que contemplaba la mejora de las aulas, de la fachada, de las áreas administrativas, espacios deportivos y otros lugares importantes como la sala de sesiones, laboratorios y la biblioteca, tuvo que ser modificado para incluir el reforzamiento estructural del edificio. Un trabajo integral que llevaba consigo un gran reto. Manteniendo el diseño arquitectónico, porque esto es un edificio patrimonial, manteniendo este diseño, nosotros lo que hicimos fue empezar la rehabilitación de cada una de las partes que ustedes ven, desde lo que son ventanas, desde lo que son fachadas, pisos. En este caso, el único piso que nosotros mantuvimos, el del auditorium de este colegio, que tenía un diseño original del colegio, en la época en la que fue construido, pero como el piso estaba deteriorado, nosotros tuvimos que acordar con una empresa proveedora de pisos de acá del medio, para que ellos nos hagan un diseño exactamente igual al piso que había. Con las aulas se efectuó un trabajo adicional para adaptarlas a los nuevos estándares educativos. Anteriormente en cada salón podían recibir clases hasta 80 estudiantes, pero las normas establecen un máximo de 40 alumnos. Además, el número de aulas bajó de 66 a 52, y el espacio liberado fue utilizado para la construcción de nuevos laboratorios y de áreas para el bachillerato internacional. La zona de ingreso vehicular también fue rehabilitada, para que sólo sea de circulación y los vehículos no puedan estacionarse. Para ello se construyó una nueva zona exclusiva de parqueo. En la fachada se utilizaron materiales modernos, pero siempre respetando el diseño original. Se hizo una selección de pintura y se trabajó en iluminación externa. Todo ello se complementó con la siembra de 180 árboles, que se sumaron a las especies ya existentes en el colegio, como samanes, acacias y ceibos. En los espacios deportivos los cambios fueron destacables. En la cancha de fútbol se colocó césped sintético, que permite un mejor mantenimiento y es más duradero, entre otras labores. Acá se hicieron trabajos de drenaje para la cancha. Se rehabilitaron los graderíos, se hizo una estructura con un sombrero, con una estructura de acero para protección del sol. Se rehabilitaron los baños y los que son los camerinos. El coliseo se reconstruyó con un concepto abierto para que los estudiantes puedan ingresar sin inconvenientes. Se rehabilitaron las canchas de handball, basket e indoor y la piscina fue remodelada y complementada con baños y duchas. Para la restauración de las piezas patrimoniales se contrató al ingeniero Ramiro Endara, un maestro en este oficio que se encargó del busto de Vicente Rocafuerte, de unos cuadros que estaban deteriorados y de la recuperación de la imprenta, uno de los bienes íconos del colegio. En definitiva, la rehabilitación total fue entregada oficialmente en octubre de 2015 y demandó una inversión de casi 15 millones de dólares que le permite actualmente al colegio contar con una infraestructura de primer orden en el campo educativo. Es un colegio realmente muy bello en estos momentos, bellísimo. Y ojalá que la juventud pueda visualizar lo que el Estado le entrega. Es un colegio que si fuera un colegio particular, o si no, podría pagar menos de 2.000 o 3.000 dólares mensuales para poder educarse en un colegio de la capacidad arquitectónica, tecnología que tiene el colegio Rocafuerte en estos momentos. En diciembre próximo, el colegio cumplirá 175 años de existencia, tiempo en el cual se han formado en sus aulas miles de estudiantes. Han impartido sus enseñanzas cientos de profesores. Han demostrado su don de liderazgo y administración más de 45 rectores, y del cual han surgido miles de deportistas, intelectuales, doctores, abogados, artistas y profesionales de gran valía. Esa trayectoria de ilustres maestros, de ilustres ex-gisentinos, de ilustres expresidentes de la República, hace que el Vicente Rocafuerte a través de la historia sea sin par. No tiene parangón. Ahora, el futuro del colegio apunta a una sola meta. Recuperar la mística ganadora Vicentina en lo académico, literario, artístico y deportivo, para lo cual se necesita el trabajo conjunto de las autoridades, de los estudiantes y de los padres de familia. Así, el incomparable uniforme Kaki con las letras VR, seguirán siendo símbolos de excelencia. La próxima semana en álbum de fotos, una embarcación y varios deportistas. Podremos descifrar de qué torneo es la foto, qué recorrido mantiene hasta el día de hoy, en qué año fue tomada el próximo sábado, a las 15 horas. Álbum de fotos fue presentado con el auspicio de...